¿Qué tal? Buenas noches. Bien, la verdad que estamos todos muy felices, contentos, tranquilos. Creo que estamos pasando el mejor momento desde que inició este proceso en primera A. Desde primera B a primera A notamos lógicamente un cambio bastante importante en la velocidad del juego, la jerarquía de los jugadores y lógicamente también la diferencia que hay de equipo en equipo. Algunos equipos que te presionan muy alto, otros esperan para presionarte en la zona media, equipos que salen jugando, que alternan juego directo con salida asociada. Y bueno, nosotros con un poco la idea que vinimos pregonando hace más de dos años, en los diferentes grupos que hemos tenido, los jugadores la han hecho propia, se sienten cómodos y nosotros felices porque las cosas salgan como queremos. ¿Qué crees que ha pasado en este segundo semestre que han logrado llevarlo más a resultado y han trepado tanto en la tabla? ¿Incide mucho, por ejemplo, la incorporación ya de manera más pareja de Mauricio Pinilla? Sí, sin lugar a duda tener la posibilidad de dos delanteros como son Mauricio y Jesús, que son dos referentes de área. En los primeros partidos tuvieron la suerte de convertir y eso le da seguridad al equipo. Lo que generamos muchas veces lo podemos materializar y eso es lo importante en el fútbol, poder lo que se genera que termine dentro de la red. Eso genera seguridad, tranquilidad y eso nos posibilita poder seguir manteniendo nuestra idea en los 90 minutos de juego. Patricio, ¿cómo haces para convencer a los jugadores de salir a buscar los partidos, de desprotegerse atrás, de confiar tanto en el arquero? ¿Son características que tiene tu equipo que es difícil encontrarlas en equipos profesionales en general, no solamente en Chile? Creo que no hay mucho más convencimiento que el surdoño del balón. Si nosotros tenemos el balón más tiempo que el rival, esperamos el momento adecuado para poder lastimar, desgastamos o intentamos desgastar al rival para poder encontrar esos espacios y después también tenemos un arquero que creo que es imposible hoy igualarlo en el mundo. Seguro eso. Un jugador que te da la tranquilidad de que puedes jugar como libero. Es un jugador que, un arquero que te da pases de gol. Tiene una lectura de juego siempre o casi siempre en un 95% acertada. Y toda esa confianza que se ha generado en el grupo es la que permite ser arriesgado, ser ofensivo, ser valiente. Y es la propuesta que nosotros queremos, la que ellos han aceptado desde un primer momento. Y lógicamente es la que nosotros también queremos. Hay ciertos momentos del partido que hay que ser más cautos, hay que protegerse. Pero la idea, sin lugar a duda, es ser cauto y protegerse con el balón. Y lo más lejos posible del arco propio. Hola, Patricio Ovici, ¿cómo estás? ¿Qué edad tenés, Pato? Hola, Vici, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué edad tenés, Pato? 43. ¿40? 43. 43. Digo porque el cano te va a hacer sacar el cana más rápido de lo adecuado. Es verdad que tiene mucha técnica, es verdad que, no sé si es una propuesta tuya o de él, a veces me pone más nervioso que a vos y da la sensación que desde ahí parte el buen juego de Coquimbo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo a Matías lo que quiero justamente es que juegue ahí adelantado, porque la exposición que tenemos de nuestros centrales es muy alta y necesitamos ese jugador que pueda ser como un limpia para brisa y una ayuda constante, no solamente en el juego, sino en la confianza que saben que tienen detrás ese hombre de más que nosotros utilizamos, tanto en la fase defensiva como en la fase ofensiva. Todo nuestro juego nace desde los pies de Matías, desde la salida asociada, el grito de la presión, la importancia de tener líderes dentro del campo del juego, son fundamentales para transmitir, para mantener el equipo ordenado, concentrado. Y sí, Matías es ese hombre que nosotros necesitamos como técnicos, que transmita realmente lo que nosotros decimos en la semana, lo que pregonamos, lo que trabajamos en la semana, que después se replique el mayor tiempo posible en el partido. Y bueno, el que juegue adelante y el que me saque canas es parte de la propuesta que tenemos nosotros. Creo que también ha llamado la atención también su forma de jugar. Es lo que queremos. Cuando se equivoca, sin lugar a dudas, el responsable, el único responsable soy yo, porque soy el que le pido y le exijo que juegue tan adelantado. Y bueno, también lo hace con esa confianza porque sabe que tiene un respaldo.